Excelentes orquestas cubanas estas, pero habrá que cambiarle nombre, porque decimos negra consentida y nos pueden acusar... Racistas. ...de irrespetuosos. Sí, sí, que ofendemos a una de las etnias más. Hombre, el negrito sandía. La negrita cucurumbe, ¿qué me dices? Hay una mujer que llenó todo en la época, en la música mexicana, como intérprete de Agustín Lara principalmente. Toña la Negra. Fíjate, ha sido más negra. Y además, fue parte, desde luego cantaba bien, pero fue parte de su popularidad. Y era hermana del negrito peregrino, el negro peregrino. Sí. Y también está el negro zumbón. El negrito bailarín. La negra Tomasa. No, pues estamos llenos de negritud, como le llamaba Nicolás Guillén, a la gente de ese tono de piel en Cuba. Aquel que decían el muñeco de la ciudad. ¿Cómo? El muñeco de la ciudad. Cantaba un... ¿Quién? Un negro, que se decía. No. No te entiendo. ¿A qué te refieres? Un cantante. Bueno, una canción, el cantante. Era un negro que decía, yo soy el muñeco de la ciudad. No, no lo registro. Hay que recordar que el primer cantante que se presentó en la cinta de plata, era un negro pirata, costizo. Cantante de jazz. Sí. Al John. Al John. Al Johnson. Johnson. Claro. Sí. Mami. Famosísima. Decía un profesor en la facultad, un genetista, que bastaba con sacudir nuestro árbol genealógico y que iba a caer un negro y un judío, invariablemente. Oigan, no profesor, mire que yo soy. Una negra y una judía, ¿no? Yo soy mestiza, mire mi color, yo soy morena, que la raza de bronce nos decía, ¿no? Ustedes, si pudieran ver en proyección al pasado, sacuden su árbol genealógico y que va a caer siempre un negro y un judío. Que negra y judía. Bueno, para ti negra y judía, para mí negro y judío. Dos etnias muy fuertes. Al mismo tiempo, le pregunto. Imagínate. No, está explicado. Con aquel de las especies, ¿no? Carlos Darwin. Sí. Porque es la adaptación. Hay un cuento muy gracioso que un hombre se dirige a Dios y le reclama. ¿Por qué me diste el pelo así tan rizado para protegerte de climas y de temperaturas muy elevadas? Y por qué me diste la piel de este color negro, renegrido de plano, ¿no? Ah, acharolado. Ah, acharolado, deseando el pueblo. Sí, y entonces la misma respuesta, ¿no? La adaptación. ¿Cuántos años tienes? Ciertas condiciones del clima. Ajá. Y entonces, ¿para qué hijos de la fregada me hiciste en hacer en Atlanta? El pelo rizado era para que no se le enredara en los árboles, en la selva. ¿Qué diablos hago yo en Nueva York? ¿Te acuerdas de Absalón? Como no, el hijo de Salomón. Él era el heredero, pero se le revela al padre. Y entonces va huyendo y a caballo, a gran velocidad, pero como tiene una gran cabellera, se le enreda en un árbol y queda colgado. Y lo alcanzan, los perseguidores se le dan chicharrón y lo llora Salomón. ¿Cómo se llama? O Absalón. No, David, David es el padre. Córdoba, ¿qué? O David, o Absalón, o Absalón. Era David el padre. Ya te confundiste de personajes, pero... No, David el padre, sí. Pero la anécdota es esa, ¿no? Que queda colgado en un árbol porque se le enreda el pelo mientras huía a merced de sus enemigos. Fíjate, lo único que no contaba es, contaba con la agilidad, con el medio, con todo. Por eso hay que al hacerse el pelo, yo siempre lo he dicho, para no tener accidentes, mira, lo digo en serio. Yo acostumbraba a correr en el parque Guadiana. Y normalmente llevaba el cabello, yo recogí, tuyo una gorra, pero ese día me sentí fauna silvestre y feliz. Y con el pelo suelto se me enredó una avispa y me picó y ahí quedó atrapada. Terrible. Y fue por el cabello, Héctor. Creyó que eras un panal. Anda, creyó que era el enjambre completo. Si iba yo así, feliz, se me quedó, me hizo una infección terrible. Bueno, hay que recordar que en los Estados Unidos los hombres se fueron a la guerra. Las mujeres fueron llamadas a sustituir a los obreros. Y les obligaban a las mujeres a cierta forma de peinado sujeto. Hasta con una redecilla, ¿no? Una redecilla precisamente para evitar los accidentes, porque el cabello suelto implica eso, que te atores en cualquier lugar. Hemos visto, bueno, no he visto, pero hemos sabido de accidentes muy terribles, en donde hay máquinas, que se te llega a atorrar el cabello, cosas así, tillerías, diferentes sitios. Hay una imagen muy célebre de la época, en que está Josie, la obrera, y está mostrando el músculo. La vestida de Oberon. Aquí el peinado más impresionante que yo he visto, o la mata. Es de El Llanero. Ah, Solitito. No sé si lo conozcan ustedes. Un actor, pero rebelde, indisciplinado, siempre contra el gobierno y sus sistemas. Sí, sí, sí. Cleta. Eran los de Cleta. Cleta, y un hombre que tenía una cabellera inmensa, pero china, china, sí, a la afro, y siempre traía antifaz. Era el cabello, sí, pues, castaño, cuero, y siempre traía su antifaz, y era El Llanero, Solitito. Y él siempre se presentaba en lo que era la Casa del Lago, allá en el bosque de Chapultepec, es donde hacía sus... En un templete que tenían ahí, ni siquiera le daban espacio adentro. Sí, se colaba. Sí. ¿Qué se haría? Fíjate que tiene su... Como oficina, o centro de... De agencia de actividades. Aquí más adelante, en Donato Guerra. ¿Y qué hace? Una planta baja. Pues se presenta en actos públicos. ¿Ah, todavía? Sí, y que yo sepa, todavía vive. Pues por ahí debe andar, pero era una figura muy atractiva, muy llamativa, sobre todo. Blacamán era el que también tenía una gran melena. El primer Blacamán. Me acuerdo de una historieta, no la vi, era Radotonga. Radotonga. Radotonga, que también era una cabellera, una mujer así como mulata, exuberante, y con una cabellera frondosa y china. Ella era de Yolanda Vargas Bulche, pero estaba basada en Angela Davis, la activista negra de Estados Unidos. De las panteras negras. Pero era corta su cabellera. ¿Corta? Se puso muy de moda en una época. El afro, ¿no? El corte rarotonga, pero era el cabello corto y chino. Se veía guapa en las caricaturas que pintaba. Marielena López González, 68 años en el Ajusco. Nosotros tenemos una organización, festejamos 26 años de antigüedad, y vino el llanero solitito. Vino con su melena aún abundante, pero ya blanca, y su plática es solo política. Así que todavía sigue presentándose. Qué bueno que sobrevive. Le negaron algunos, la televisión, por ejemplo, ¿no? El acceso. Por su tendencia siempre a ser muy crítico de la clase política en este país. Sí, le negaron espacios a la universidad y de estos que menciona Liliana Chapultepec. Un hombre irreverente, agresivo, pero muy analítico. Y duele porque dice verdades, por eso no le dieron espacio. Jesúsa Rodríguez es otro elemento que siempre ha tenido esa característica, nada más que ella con más éxito, con más escenarios, ¿no? Ella se presentaba en Coyoacán, y ahí tenía, frecuentemente cambiaba lo que estaba, sus obras de teatro, sus pláticas las cambiaba. Sus montajes. Pero durante muchos años se presentó ahí en Coyoacán. No, empezó en el bar Guau. No sé si lo recuerdan. ¿El de Insurgentes? Alta Vista. Alta Vista e Insurgentes. Había en Coyoacán un bar que presentaba a todos esos rebeldes. Sí. ¿Cómo se llamaba? El Habito. Sí. El Habito. El Habito. La Paz. El bar Guau, si no me equivoco, era de Luján, ¿no? Fernando Luján, ahí a media cuadra estaba Educación Inicial donde yo trabajaba. Entonces, lo tengo muy identificado y muy conocido. Sí, estaba en la cuchillita. Ajá. Estaba. Ajá. 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 Ajá.